Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les explicaré como completar la primera parte de cánticos armónicos titulada el palacio del señor oscuro de los mares, les dejo el prerequisito en el comentario fijado, bien en el video anterior decidimos ir en busca del jefe de mundo en este punto, esta vez vayamos hacia las escaleras al norte, giramos hacia la mano derecha y activamos el punto de teletransporte hacia la izquierda, vayamos hacia el gato parlante, aprovechemos para activar el punto de teletransporte hacia el sureste, regresemos a la plataforma central, nos dejamos caer hacia el este, sigamos los eventos de la historia y nos teletransportamos al noroeste de nuestra posición, entremos en esta habitación, aquí recibiremos una nueva habilidad, nos posicionamos cerca del tubo autoarmónico, a nuestra izquierda, debemos hacer que coincida con el símbolo de la columna cercana, para ello presionamos la tecla T y luego mantenemos presionada la tecla E hasta iluminar el símbolo indicado, hagamos lo mismo con el tubo autoarmónico de la derecha, de esta manera conseguiremos la partitura en blanco, volvamos al escenario anterior, coloquemos la partitura en el dispositivo, después de una breve conversación, tendremos que derrotar a cuatro golems, listo así completaremos la parte 1 de la serie cánticos armónicos y activaremos la parte 2 llamada el prisionero cautivo, les dejo la guía en el comentario fijado, espero que el vídeo les haya servido, de ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir, nos vemos en la próxima entrega, un fuerte abrazo, chao.